¡Suscríbete al canal! Tiene como habilidades saltar a matar, que salta hacia el objetivo causando daño y atontándolo durante 2 segundos. Y la de hora de comer, carga hacia un tal bug para matarlo y comérselo para sanarse un 2% de su salud máxima cada segundo durante 10 segundos. El segundo está en las coordenadas 82-8-75-6 y se llama Maestro de Guerra Vultol. Sus sensibilidades son órdenes imperiales, que le hace inmune a los efectos incapacitantes durante 10 segundos. Además, tiene un arma la cual le aumenta el daño infligido un 150%, su velocidad de ataque un 50% y tiene la probabilidad al golpear de rajar al enemigo. También se pondrá la actitud defensiva, que reduce el daño del recibido un 25%. Y por último, Determinación, que aumenta un 25% su daño infligido. Su botín fue un recurso de Ciudadela y unos parazales de placas que otorgan aguante, celeridad, multigolpe e intelecto o fuerza dependiendo de nuestra especialización. En una cueva en las coordenadas 74-7-64-0 se encuentra Almadiente. Pero antes de llegar a él tendremos que limpiar la cueva. Este rare tiene como habilidades Trozos de huesos, que daña y reduce la armadura del objetivo. Tajo de tierra, que daña a todos los enemigos que estén delante de él. Su botín fueron recursos de Ciudadela y una espada que otorga intelecto, aguante, versatilidad, poder con hechizos y maestría. Escolta Dureta está en las coordenadas 62-1-68-6. Tiene como habilidades Flechas Ardientes, que daña y quema el objetivo. Red con ganchos, que inmoviliza el objetivo. Además, su buffo o jaullante hace que su velocidad de ataque aumente un 5% cada vez, hasta llegar a un 25%. Saquear, se balancea hacia adelante dañando a quien esté en su camino. Su botín fueron recursos de Ciudadela y una bota de cuero que otorga en aguante, celeridad, maestría y agilidad o intelecto, dependiendo de nuestra especialización. El siguiente, Rukla, se encuentra en las coordenadas 57-8-83-3. Tiene como habilidades Explosión Concavitación, un fuerte ataque que daña a quien esté delante de él, y nos pone un debuff que nos reduce la velocidad de ataque y del lanzamiento de hechizos un 30%. También nos pondrá otro debuff llamado Machacar Armadura, que nos reduce la armadura un 10% durante 20 segundos. Su botín fueron unas sombreras de placas que otorgan aguante, golpe crítico o maestría, e intelecto o fuerza, dependiendo de nuestra especialización. El siguiente se encuentra en una cueva en las coordenadas 42-1-78-7. Al fondo estará Gazhorda. Sus habilidades son Trueno Ensordecedor, que al terminar de castearlo tirará una bola de truenos, que al impactar contra el suelo, pondrá una columna de rayos y se irá partiendo en dos. Trueno Crepitante, el cual pondrá dos columnas de rayos, que al impactar dejarán rayos por el suelo, moviéndose por toda la zona del combate. Su botín fueron recursos de Ciudadela y un anillo que otorga intelecto, aguante, golpe crítico y maestría. El Capitán Balbaferrea se encuentra en un barco en las coordenadas 34-6-77-0. Tiene dos habilidades. Explosión de metralla, que daña a los que se encuentren delante de él. Granada muy explosiva. Lanza una granada hacia el enemigo, haciendo daño en área. Como botín nos dio recursos de Ciudadela, un arma de fuego que otorga agilidad, aguante, versatilidad y maestría. Y también un juguete que nos disfrazará en un espadachín de los mares del hierro durante una hora, con dos horas de reutilización. El siguiente se encuentra en el río, en las coordenadas 45-7-48-1, y se llama Opis. Sus habilidades son... Sacudida, que daña y aturde al objetivo. Explosión electrificante, que daña a todos los que estén cerca de él. Importante también cargarse los adds que van con él. Descarga, que daña a quien esté a melee. Su botín fueron recursos de Ciudadela, y unos pantalones de tela que otorgan intelecto, aguante, golpe crítico y maestría. En una caseta, en las coordenadas 52-0-55-8, se encuentra Garlúa. Sus habilidades son... Ansia de sangre, que aumenta su velocidad de ataque cuerpo a cuerpo a distancia y lanzamiento de hechizos un 35% durante 5 segundos. También nos pondrá un tótem de corriente de sanación, el cual le va curando poco a poco. Su botín fueron recursos de Ciudadela, y un avalorio que otorga un multigolpe, y tus facultades dañinas tienen una probabilidad de invocar a un guardián lobo, que lo echa a tu lado durante 12 segundos. En las coordenadas 64-4-39-2, se encuentra Turaka. Este rara empezará con poca vida al combate, por la caída causada por el ala rota que tiene. Habilidades, se pone un buffo, frenesí protector, que aumenta su velocidad de ataque un 25%. Eruptar fuego, ataca al área del objetivo. Aliento de pira, que daña a quien tenga delante mientras lo esté casteando. Su botín fueron recursos de Ciudadela, y una capa que otorga agilidad, aguante, celeridad y maestría. El cazador diente negro está en las coordenadas 89-30-0. Sus habilidades son... Red trituradora, que daña y moviliza al enemigo. Lluvia de danzas, tirará lanzas en las áreas que pondrá en el suelo. Su botín fueron recursos de Ciudadela, y una maza de dos manos que otorga agilidad, aguante, golpe crítico y multigolpe. Clamavientos, coras, están en las coordenadas 71-0-29-4. Sus habilidades son... Vendaval furioso, que daña y reduce la velocidad de ataque un 20% del enemigo. Ráfaga de viento, que daña y empuja al enemigo. Tornado agullante, el cual, mientras las esté casteando, daña a los que estén cerca durante 10 segundos. Su botín fue con recursos de Ciudadela, y un bastón que otorga intelecto, aguante de poder con hechizos, maestría y multigolpe. Para el siguiente, tendremos que ir a las coordenadas 75-4-10-8, y activar una caña de pescar. Cuando recojamos el sedal, nos tirará al agua y empezará el combate con colmillero. No tiene ninguna habilidad especial este rare. Como botín, nos dio recursos de Ciudadela. En las coordenadas 69-7-41-3, está Petra Piel. Sus habilidades son... Papulear, que daña a quien tenga delante mientras los esté casteando. También se pondrá un buffo, llamado Piel de Acero. El cual le hace inmune a todos los efectos de anulación. Aumenta el daño infligido un 25% y reduce el daño recibido un 10%. Otro buffo es el de Frenzy, que aumenta el daño infligido un 20% y su velocidad de ataque un 30% durante 30 segundos. Su botín forma los recursos de Ciudadela y un escudo que otorga fuerza, aguante, celeridad y multigolpe. Plumas grandes se encuentran en las coordenadas 67-2-59. Sus habilidades son... Descenso en picado, que daña al enemigo. Plumas, que dañan a todos los enemigos mientras los esté casteando. Garfas infectadas, ataque que pueden venerar al objetivo. Como botín nos dio recursos de Ciudadela y una pechera de tela que nos otorga intelecto, aguante, golpe crítico y maestría. Nudo pezuña, el rabioso, se encuentra en las coordenadas 66-7-57-0. No tiene ninguna habilidad especial este radar. Como botín nos dio recursos de Ciudadela y una pechera de tela que otorga celeridad. Y nuestros ataques tienen la probabilidad de tocarnos 472 puntos de agilidad durante 20 segundos con 55 segundos de reutilización. En las coordenadas 69-47-6 hay un cofre. El cual, al abrirlo, nos aparecerá un osat y el rare llamado Sian Mar Blanco. Su única habilidad es la de dagas envenenadas. Sus ataques tienen la probabilidad de infligir daño a naturaleza a esto. Su botín fueron recursos de Ciudadela y una cintura de cuero que otorga aguante, golpe crítico, multigolpe y agilidad o intelecto dependiendo de nuestra especialización. Malrock, el desgarrapiedras, se encuentra en una caseta en las coordenadas 81-4-63. En la caseta no estará solo, la acompañan dos adds. Su única habilidad es controles de batalla, la cual aumenta el daño de todos los aliados que tenga alrededor mientras las esté casteando. Por lo que tendremos que matar rápidamente a los adds. Como botín, no tiene recursos de Ciudadela y un bastón que otorga agilidad, aguante, golpe crítico y celeridad. En la cueva, ubicada en las coordenadas 73-9-57-5, está a zarparroja el Feral. Su única habilidad es enfurecer. Aumenta su velocidad de ataque y lanzamiento un 35% durante 15 segundos. Como botín, nos dio recursos de Ciudadela y un arma de puño que nos otorga intelecto, aguante, versatilidad y maestría. Ahora iremos hasta un brasero de invocación ubicado en las coordenadas 86-6-56-4. Que al activarlo nos enfrentaremos contra la hiperiosa. Habilidades. Llama creciente, que daña al enemigo. En llamas, que quema al enemigo. Explosión de magma, ataque que daña el área del objetivo. Como botín, nos dio recursos de Ciudadela y un avalorio que otorga aceleridad. Y cuando en nuestros ataques colpen, tenemos la posibilidad de ganar 507 puntos de maestría durante 20 segundos. Por último, iremos a la zona de las coordenadas 83-5-36-5. Y para poder enfrentarnos contra el último rare, tendremos que ir matando por la zona a los mascarrocas auriciosos. Hasta llegar a 15. Cuando lo consigamos, aparecerá diente grava. Sus habilidades son... Aluvión. Encadena varios ataques seguidos al objetivo. Machaque. Que daña al objetivo. Y por último, explosión de arena. Que daña a quien tenga delante de él. Su botín fue con recursos de Ciudadela y un abrazales de cuero que nos otorga el aguante, golpe crítico, celeridad y agilidad o intelecto dependiendo de nuestra especialización. Y hasta aquí la guía de rares ubicados por la zona de Nagra. Espero que os sirva y si es así, dadle a like y suscribiros al canal de YouTube de WorldChakra.com para que no despertéis ningún detalle de Warlords of Draenor. Nada más gente, nos vemos. ¡Gracias por ver el video!